Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos maravillosas noticias, acá estamos con Adri, Adri es amiga, hermana, compañera, es ese ser que está apoyando ese proyecto de Munay para sacarlo adelante para la sanación de todos, entonces se las quiero presentar, ella además de ser la directora del proyecto de termacultura y agricultura sostenible y alimentación saludable y orgánica, también nos va a acompañar en el proceso con cursitos que nos van a ayudar a crecer y a sanar, ella lleva estudiando con nosotros más de ocho años y tiene mucha experiencia y va a compartir la información a través de los ángeles, la conexión con el ángel de la guarda y su sabiduría, su gran sabiduría a través del arte, entonces acá se las presento y ella les va a contar con más detalle y más claridad. Bueno, hola, entonces este año que vamos a arrancar con este gran y novedoso proyecto, vamos a estar compartiendo también además de los cursos que dicta la doctora Natalia, vamos a compartir también unos talleres de conexión con el ángel de la cuarta y de conectar nuestra espiritualidad a través del arte, también durante todo el año apenas empiece a funcionar ya en firme el Centro de Sanación, vamos a estar haciendo encuentros de educación ambiental, charlas de educación ambiental a los que todos quienes quieran acceder pues a estos temas de conservación, de recursos naturales, de desarrollo sostenible, de cuidado del ambiente, acerca de todos estos temas pues todos están invitados para acercarse y tener la información pues que quieran, juntas de acción comunal, estudiantes, grupos empresariales, todos los que quieran pues conocer más acerca de desarrollo sostenible en general y cuando tengamos pues ya más organizados todos los eventos pues les compartiremos las fechas en las que se estarán realizando los talleres de conexión con el ángel de la guarda y de conectar la espiritualidad a través del arte. Bueno, ahí les dejamos pues toda la información para que todos más adelante se dispongan a aprender a hacer sus huerticas caseras y a aprender a acercarse en el balcón de la casa y conectarnos más pues con esa naturaleza y todo listo. Entonces quedan cordialmente invitados, las puertas están abiertas para todos, anímense y dispongámonos a aprender de Adri que fuera de que es ingeniera ambiental pues también es un canal de ángeles muy confiable, es un ser muy puro y sanador, entonces bueno. Bueno, dispongámonos pues a recibir todas las bendiciones que Dios nos manda a través de Echa. ¡Feliz día! ¡Chao!